pero tengo mgs 14000 x td que el color negro viene con la funda de neopreno con dos bobinas 14.000 con reductores tres mil quinientos seis mil y diez mil dos juegos para cada bolsa hay un yo por ejemplo yo ya probé el año pasado perdón el año pasado mi último mes ese que los tuve en negro me fueron perfectamente en el mar vale no vas a sentir ningún tipo de nada aunque si manos los pintan de negro en esta versión para los carperos pero este carrete aguanta al 300% la agua salada igual que el otro yo ya lo he tenido vuelvo a tener uno negro yo este año vuelvo a tener otra vez uno negro a nivel personal o hablo y después del último mgs que tuve en color negro que me llevo con el cuatro años jamás le noté ni lo más mínimo corrección chimano nos dice que vienen preparado tanto como agua dulce para tanto como agua salada y hay mucha gente que le gusta más el negro que el plata las características son exactamente las mismas vale que el plateado exactamente las mismas 495 gramos en los 10 y exactamente las mismas características pero en negro que es muy bonito también con el croma hito ahí que lleva en el roto y nada deciros que el carrete va espectacular porque yo tengo uno también lo dejo en plata y nada quedarse con la máxima confianza que lo puede utilizar como ya os he dicho en agua dulce como en agua salada que jamás vaya a notar absolutamente nada todas las medidas de más características como siempre romario su castimundo con esto simplemente un vídeo para que lo veáis un poquito mejor vale nada una verdadera maravilla de carrete con todos sus accesorios y por supuesto más de enjapa con todos los los como siempre 3